Hola chicos, ¿cómo estamos? Bueno, vamos a hacer un problema de dinámica, ¿no? En un sistema de dos masas, como he dibujado acá, unido por una cuerda que ejerce una tensión T, que está sometido a este sistema, ahora solicitado por una fuerza horizontal de 400 N, saliendo un grupo eficiente de razonamiento de 0,1, y nos piden que calculemos la aceleración del sistema y la tensión en el cable. Lo primero que tienen que recordar en este caso, es que todas las fuerzas que actúan sobre el sistema. Tenemos F horizontal, acá va a haber un rozamiento hacia atrás, le vamos a llamar F1, ese rozamiento, y otra fuerza de fricción, F2, sobre la masa de 20 kg. Bien, entonces, recordemos que en las fuerzas del rozamiento, se calculan como el coeficiente dinámico, en este caso con el valor de la normal, la normal es la fuerza que ejerce el piso, porque esto va a tener un peso de 50 por 9,8, que sería el 490 N, por lo tanto, la normal, que estaría ahí, valdría 490 N, es decir, que F1 vale 0,1 por 490 N, que esto me queda 49 N. Esa es la fuerza de rozamiento 1. La fuerza de rozamiento 2, que es la de 20, su peso sería 20 por 9,8, que es 196, o sea, que la normal 2, también valdría 196, es decir, que F2 sería 0,1 por 196 N, lo que me da 19,6 N. Una vez que tengo ya las tres fuerzas, la resultante del sistema, la resultante del sistema sería, los 400 N, menos T, porque va hacia la izquierda, más esa T, que va para la derecha, menos la F1, que la F1 valdría la fuerza de rozamiento, 49 N, menos la F2, que son 19,6 N, que iría hacia atrás. Una vez que tengo esto, te conté, los puedo cancelar, o sea, que la resultante termina siendo 400 menos 49, menos 19,6, y eso me da, pi o pos, 400 menos 49, menos 19,6, igual a 331,4, o sea, eso es mi valor de la resultante. Y como bien, la ley de Newton dice que la resultante es igual a la aceleración por la masa, masa por la aceleración, que seguramente lo tienen recordado así, significa que la aceleración del sistema termina siendo, la resultante, que es 331,4 N, dividido la masa total, acá tiene que poner las dos masas, pues esa resultante tiene que poner a las dos masas, que sería 20 más 50, 70 kilogramos, es decir, que si este número lo dividimos por 70, tendríamos que nos da una aceleración de 4,73 metros por segundo al cuadrado, ¿bien? Una vez que ya sea la aceleración, que es lo primero que me piden, ahí tengo la primera respuesta, o sea, la aceleración sería 4,73 metros por segundo al cuadrado, para determinar la tensión T, en el cable, siempre es conveniente aislar una de las masas, ¿bien? Yo, con una cuestión de simplicidad, les recomiendo que siempre aislen la que menos fuerzas tiene, o sea, la que voy a aislar es la masa de 20, yo lo que sé es que sobre la masa de 20 kilogramos, está actuando la tensión hacia la derecha, y su fuerza de fricción, que era la F2, que valía 19,6, esa resultante, esto menos esto, nos tiene que dar una aceleración, dirigida hacia la derecha, de 4,73 metros por segundo al cuadrado, por lo tanto, si vuelvo a plantear que el resultado, que es igual la masa por la aceleración, la resultante sería, la tensión T, menos los 19,6 newton, igual a la masa, en este caso, solo mueve a la de 20, ¿bien? kilogramos por la aceleración, que sería 4,73 metros por segundo al cuadrado, por lo tanto, para despejar T, que es lo que ando buscando la tensión, este 19,6 pasaría sumando, y saco esta cuenta 20 por 4,76, ¿bien? que eso me da 94,68, 68,5, así que le vamos a poner 69, si sumo a eso, le sumo 19,6, termina dándome, 114, aproximadamente, 114 newton, que sería, la tensión en la cuerda, si ustedes ahí dan la de 50, tendrían que poner, 400, menos T, menos F1, igual a 50 por la aceleración, si en P, van a ver que les da, el mismo resultado, muy aproximado, de acuerdo a la cantidad de decimales que tomen, bueno, desde ya, muchas gracias, espero que los haya ayudado, no se olviden de seguirme, en el canal de YouTube, suscríbanse, que ahí hay más de 600 videos, hay explicaciones teóricas, y todo, para lo que les guste, los quiero, se los quiere, se los quiere, se los quiere, chao.